Estamos en el barrio chino de buenos aires esto es pleno belgrano No se sabe que parte de Belgrano si acá esta calle es a Ribeños y Juramento y acá comienza lo que se conoce como el barrio chino un lugar que los domingos a esta hora suele estar muy lleno de gente como pueden ver muy al mejor estilo chino Este arco de acceso que están viendo fue una donación del gobierno chino en 2009 y estuvo lleno de escándalo porque... Dicen que en el medio se lavó dinero, los vecinos estaban en contra, precisamente no se que dirá pero seguramente lo decimos bienvenidos Dragón porteño, restaurantes, lugares para comer, por supuesto tiendas de regalo Acá un señor, tengo un trabajo, no es muy chino que digamos pero cada quien se gana la vida a su manera Y esto es la calle a Ribeños La que pasamos allá es Juramento, esta es Mendoza y esto es como el centro del barrio chino de Buenos Aires Y si bien tiene el nombre de barrio chino la realidad es que tiene varias comunidades asiáticas, chinos, taiwaneses, japoneses también Por ende, el nombre de barrio chino es más una cuestión comercial que una cuestión más verídica Y la principal calle es esta, Ribeños Como pueden ver, a ver si se le hace un zoom La calle tiene su nombre en español y también en chino Para seguir digamos con esto de que todo sea chino Y como dicen, la principal calle es a Ribeños Y por supuesto Juramento hay algunas otras cosas Pero si quieren conocer bien, lo ideal sería venir a Ribeños La verdad que no soy mucho venir por esta zona, esto es Belgrano, bastante lejos de mi casa Pero, sábados y domingos es como que esta área exclusivamente al turismo Es una zona que el de Buenos Aires ha querido impulsar Cada año nuevo en chino acá hay una fiesta Mucha gente, que posiblemente tampoco es de la comunidad Viene porque hay fiesta, bailes, comida Y la gente, bueno, aprovecha y viene Y, bueno, supermercados acá Los supermercados chinos en Buenos Aires Casi que te dirían toda la Argentina Son muy comunes Principalmente se destaca por ser un poco más barato Que un supermercado de marca Ven, por ejemplo acá Asociación Civil de los taiwaneses en Argentina Y, más o menos, acá estamos llegando al final No es muy grande La principal cuadra, la principal calle es a Ribeños Y esto se extiende desde furamentos con la Sábal Son dos cuadras Se dice que, bueno, una cuadra más, si se quiere Pero, son estas dos cuadras Antes, bueno, ahora vamos a volver Vamos a ver Si bien, antes El nombre de barrio chino le hacía bastante justicia La realidad es que Hoy es más una cuestión comercial Como decía Que, una cuestión más De comunidad, social Como le quieran llamar La verdad, estoy un poco sorprendido Yo tenía entendido que acá venía mucha gente Durante Los domingos Quizás hoy ya sea un poco tarde Son las dos y cuarto La final va a arrancar a las tres Así que De acá nos echamos un pique rápido Pues, si no, nos perdemos la suprafinal Entre Ruth y Sousa Vamos a ver si hay una mujer decorando La entrada de su negocio Es un lindo lugar para venir Bueno, como ya venía contando Lo de los supermercados Es posible que se encuentran Algunas tiendas de regalos Un poco más baratas Estos artefactos chinos Que China es una comunidad Muy grande acá en la Argentina A raíz de los 80, 90 Grandes oleadas Inmigrantes chinos Han venido a la Argentina Hasta ser actualmente Una de las más importantes Todos cruzamos Porque nos atropellan Volviendo a lo del arco Ese El arco de entrada Fue algo bastante Curioso en su momento Ya era chico No me acuerdo muy bien Pero Hubo cierto Escándalo en torno a Bueno, como es que el gobierno chino Donó esto Cuanto salió Los vecinos no estaban muy de acuerdo Como les digo, esto es pleno Belgrano Y es un barrio Y es un barrio, digamos La gente vive Y de repente acá hay una actividad comercial muy importante Durante Durante Todos los días Pero principalmente sábado y domingo Allá lo que podemos ver de fondo Es la construcción De la estación Belgrano C Del viaducto Mitre Del viaducto Mitre Eso es relativamente nuevo Hasta hace un año Todo lo que era El tren Mitre Pasaba por lo que es la calle Había vías Había vías Había vías Y eso cortaba el tránsito Bueno, acá ven de vuelta Arribeño se ha escrito en chino Y como les contaba Esta estación Belgrano C Del viaducto Mitre Esta es La más linda, si se quiere Esto antes Estaba Todo por la calle Lo cual Cada vez que el tren pasaba Había que cortar el tránsito Esto generaba Demoras Y demás Esta obra ayudó a varios vecinos de la zona Y como les digo Es muy nueva Se inauguró hace un año Bueno, acá todavía Hay ciertos locales Chinos Pero son minoritarios Bueno, esta es la estación Muy moderna Bueno, nos quisimos meter a grabar Y Nos volaron Pero bueno, como les contaba El viaducto Mitre Que una retiro con Tigre Es uno de los trenes Más Utilizados Por Por la Por la gente Y todo lo que fue esta renovación Fue muy importante Tanto para la ciudad Como para el gobierno nacional Y bueno Se hicieron dos estaciones Si no me equivoco Que es el gran no se Lizando de la torre Que es Ahí al lado de la un tenis Pero bueno Ahora dimos la vuelta Para que vean un poco Lo que es Mejor Y bueno Las vías están arriba Pero bueno Me dijeron así que con cámara No podemos entrar Quedamos de solistón para mí Y que se yo Todo lo que es El libre tránsito De estas calles Se hizo mucho más ágil No necesariamente En esta zona Pero Más adelante Más Digamos para lo que es El lado del microcentro Plaza de Mayo Si se hizo bastante ágil Pero todo lo que es Juanbe Justo Que ahí está todo corto El tren pasaba por ahí Ahora eso quedó espectacular Con un metrobús Y todo Y bueno Esto es enfrente De la estación Belgrano C Una estación súper moderna Como les decía Belgrano es uno de los barrios más Bellos de la ciudad de Buenos Aires Bellos de la ciudad de Buenos Aires Vive mucha gente Es un barrio muy poblado Tiene playas muy lindas Pero también está muy poblado Y eso hace que el tránsito sea imposible A toda hora Y también está un poco alejado De lo que es el microcentro Lo que es Plaza de Mayo El Congreso Está más o menos Al parecer una idea El sub de D Comienza en Plaza de Mayo Y tiene su terminal En Congreso Tucumán Esto está acá cerca Y... Bueno, acá venimos de vuelta Otra entrada A la estación Y bueno Más o menos lo que yo les decía Es que es un sub de media hora Y que representaría Si no Le calculo mal Aproximadamente Unos 12-13 kilómetros Por lo que acá en Belgrano Ahí es como un microcentro aparte La gente que Vive en Belgrano Por lo general Trabaja en Belgrano Entonces también hay Una gran actividad comercial De todo tipo Y bueno, es un barrio muy importante De Buenos Aires Esta plaza es fantástica Esto es Virrey Vertis Y Marechal Sucre Es una plaza hermosa Que está puntualmente De... Los sábados y domingos También suele estar llena Pero más A las 6 de la tarde La verdad que... Hoy está haciendo un calor Tremendo Y bueno Nosotros vamos a ver la final Me traje una gorra muy especial Porque... No sé si llega a notar Hay una C y una R Que es la firma de Casper Root Finalista de esta edición Cuando vino Hace dos años En 2018 A jugar la clasificación Ese día Yo que tengo una memoria impresionante Me acuerdo Le ganó No voy a tirar resultado Porque ahí sí seguro que le erro Pelearon un set corrido Es el portugués Joe Domínguez Me acuerdo que me firmó esa gorra Y bueno Hoy está toda medio borrada La firma Que se yo Pero hoy es finalista Hace dos años me la firmó Hoy es finalista Quien sabe si se unirá al pasillo de campeones Y quizá esta firma En un par de horas Valga un poco más De lo que vale ahora Y bueno Nos estamos acercando Al Down Tennis Tenemos un camino Largo Más o menos Son dos kilómetros Que se pueden hacer perfectamente No es ningún impedimento Pero bueno Les quería mostrar una opción De turismo Por si venían Al Down Tennis O si vienen por Belgrano O si están de paseo Por la ciudad de Buenos Aires De ver algo nuevo Algo que Si bien no es autóctono De acá Es autóctono de otro lado Y es un paseo bastante interesante Todo lo que es el barrio chino Y acá les muestro La avenida Libertador En Buenos Aires Es una de las avenidas más Exclusivas Por así decirle Quizás un poco más Para el lado del Down Tennis Pero en esta zona Sigue siendo Sumamente ¿Cómo decirlo? Sumamente Codiciado vivir acá No es algo relativamente barato Y esto No sé si se llegará a ver Son obras nuevas Que se hicieron Con la creación del viaducto Mitre Que se extiende Un par de kilómetros Y bueno Esta zona es Cara para vivir Pero está muy linda Porque acá Están los bosques de Palermo Están todos los clubes de tenis Acá A un kilómetro Está la cancha de River Yo puntualmente no iría nunca Porque no soy de River No soy de Boca Pero bueno Es una zona fantástica Para venir Para recorrer Y bueno Ya que soy de Boca El año que viene Podemos hacer El caminito de la Boca Bueno Vamos camino A un tenis Esperemos llegar a horario Y disfrutar de una buena final Hay gente ayer Leía en Twitter Que se quejó Ah, es una final de challenge Esto, lo otro Y qué sé yo La verdad es que cosas así suceden En todos los torneos No es necesariamente Algo malo Como me decía un colega En la sala de prensa Hay siempre que verle El lado positivo Que un lucky loser Llega a la final No es Lo peor Que puede pasar Creo que A ese jugador puntualmente Le cambió la vida Ya con el hecho de estar en la final Ganó el 10% de dinero Que ganó en toda su carrera Y lleva Más de 10 años jugando al TES Y Casper Rudd Tiene 21 años Es Un jugador prometedor Por supuesto que en el tenis No está nada dicho ¿No? Casper Rudd es un jugador que promete Es un jugador muy bueno El año pasado fue en las Nation Finals Le falta quizás mejorar su rendimiento En lo que es canchas duras Pero en Polo Gadillo Es un jugador Jugadorazo Seguramente Este año o el próximo Ya lo veremos haciendo Una actuación destacada En Roland Garros Donde En el 2019 Jugó con Federer Y estuvo muy cerca De ganarle a Munsell Así que bueno Y después bueno Tres argentinos en la final de dobles Ya se viene siendo recurrente Tener argentinos en las finales de dobles De ahí pasó también hubo tres Este año vuelve a haber tres El topo Londero Guillermo Durán Embrantando Ceballos y Granolers Así que bueno Vamos a ver Cómo se da eso Y bueno Concluir Una experiencia Maravillosa Viniendo al torneo Al que vengo de hace muchos años Al que vengo de hace muchos años Sive como espectador Y ahora como Ahora como Prensa Esta es la estación Lissandro de la Torre Que les comentaba antes Esto es acá La plaza Bolivia Esto es acá Noyeros y Libertador Acá Por lo que tengo entendido Es una zona un poco más cara Que por la zona del barrio chino Y bueno Esa es la estación Lissandro de la Torre Una estación también Que se hizo junto a la estación Belgrano C Del viaducto Mitre Y esto es acá Si quieren venir en tren Al lounge tennis Esto los deja a 500 metros Es una muy buena opción Bueno tuvimos que dar la vuelta Pues no había entrada por acá Y Esta es la estación Lissandro de la Torre Hipermoderna Al igual que la del Belgrano C Y acá ponemos Camino al lounge tennis Esto que vemos acá Acá es Deportes Racionales Un club de tenis de acá ADR También conocido Donde si no me equivoco Se formó Franco Esquilari El primero conocido del mundo Y lo que vemos ahí enfrente Es la entrada Al Buenos Aires No tenis Al club Porque nosotros tenemos que ir Hasta la otra punta Dos yeros Para ingresar Para ingresar Si no está siguiente conexión Acá bueno Vemos Lo que es La entrada A deportes racionales Allá el lounge tennis Bueno Y bueno Nosotros vamos A Consultar a la gente Cómo ven esta final Final inesperada Entre Rudy Sousa ¿Vos sabés lo que nos dice la gente? A ver si Se la juegan por Yo Por Pedro Sousa Casi yo yo Por Pedro Sousa Como El inesperado campeón O si van a la segura Por Casper Rudd Con la final esperemos llegar a horario No tengo reloj